Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual vamos a atacar la planta de abajo de el chalet sin Thatcher. Sí, bienvenidos, bienvenidos a atacar la planta de abajo sin Thatcher, con Termita. Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando juegas solo Q. Oye, os puedo jurar que en mi vida... ¿Te puedes caer por aquí? En mi vida he ido por esta zona. O sea, ¿por qué está esto en el mapa aquí? ¿Qué necesidad hay? ¡Madre caña! Pero tú, estoy flipando. En mi vida he ido por aquí. Os lo juro, en mi vida he ido por aquí. Vale, bueno, viene Twitch a ayudarme, como podemos ver. Está a tope, con la ayuda. Vamos, Twitch. Venga, Twitch. Twitch. Venga, Twitch. Venga, voy a... De lujo, Twitch. El mejor perón de la historia. Bueno, menos mal que tiene el otro, ¿eh? Se lo habrá roto. ¿Le han roto los dos? No, ya, ya voy yo a ver... Fuce, Fuce es otra esperanza. Si Fuce, su pieza, ¿eh? A ver. Dale, dale. No es tan mala idea lo que está haciendo el Fuce. Corre, que hay una cabellera. Corre, que hay una cabellera. Vale. Vale. Me pido... ¡Ah! Me pido... ¡Madre! Me voy, me voy. Vale, ve. Yo solo. La estrategia del autista. Esto es... ¿Cómo jugar solo en Rankeds? La estrategia del autista. Yo me hago mi propio Thatcher. Yo me hago mi propio Thermite. Esto funciona así. Lo digo en serio, ¿eh? Así funciona la estrategia del autista. ¿Os gusta? A mí no. Me de mierda de apertura he hecho. Vamos a abrir bien. El bandit tiene que estar diciendo, pero tú, si no han entrado, ¿cómo lo han hecho? ¡Ay, Dios mío! Voy a perder esta Ranked, pero la pienso subir. Mira, una cabeza por ahí. Mira, otra cabeza por ahí. Mira, mira. Ah, para el cabo. Se han confiado. Eso. Vale. Tendría que... Mira, me ha dejado ahí una raya todo en medio. Vale, están poniendo un escudo por ahí. Vale, otra cabecita por aquí. Ojo, ojo, ojo. Uy, qué poco... Qué poco amistosos estáis. Es que mi equipo no vale para nada. Ese creo que es el problema principal. Voy a piquear. A ver. Ojo. ¡No! Joder, iba a volver con la pistola. Tú, había sido el clutch de mi vida, ¿eh? Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. Chicos, se intenta, ¿vale? Vamos ahora a la defensa a ver si sale mejor. Bueno, os voy a enseñar otra pequeña estrategia, digamos, para jugar solo, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da. Para hacer esta pequeña estrategia, pues bueno. Lo primero es reforzar aquí, al lado de la mira, para ayudarla. Ahora le pondremos los alambritos. Le vamos a poner uno y el otro me lo voy a guardar para mí. Ahí está puesto. Es que no. ¿Un poco me va a dar? No sé si me va a dar tiempo. Bueno, no me va a dar tiempo. Luego lo hacemos a ver si hay suerte y me da la vida. Eso es un gron de Twitch. Madre mía, de todo cráneos. ¿Me está vacilando el dron este? Deja a tronear. Bueno, lo he dicho. ¿Le he dado un golpe al alambre? Creo que sí. Vamos a hacer la estrategia del YOLO, del jugar solo. Para hacer esta estrategia tenemos que abrir aquí. Una vez que hemos abierto aquí, tan solo campeamos. Campeamos a posible entrada. Que no vayáis a entrar por aquí. Venga, mozos, todo el mundo entra por aquí. Espera. Escuchamos, estoy jugando en Play, por cierto. Y la verdad es que en Play no veo un cago. Por aquí no viene ni Peter la enguida. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Me estás diciendo en serio que ese es mi timing? No, no os puedo enseñar la estrategia del autista porque... Bueno, el autista tiene que jugar solo. Porque, de verdad... ¿En serio? O sea, ¿en serio? No pasa nada. Bueno, vamos a ver, porque luego siempre me decís... Ah, deja a los compañeros para ver lo que hacen. En la mira va a abrir de todo. Por cierto, aunque lo llame, que luego igual alguien se siente ofendido. Y en internet hay que tener mucho cuidado. Aunque yo diga estrategia del autista, no lo digo a mal. Yo sé que el autismo es una enfermedad muy jodida. A mí me lo vais a decir que... Que bueno, que trabajo con personas, ya lo sabéis. Y bueno, y he tratado también con gente así. No quiero que lo toméis en plan a risa. No de la enfermedad. Simplemente es una forma de expresarse. ¡Madre tú! ¿Qué haces ahí? Bueno, yo creo... No, es que vamos a pegar un corte porque esta gente es muy lenta. Es muy lenta, chicos. Yo, si ocurre algo súper épico, lo dejo. Pero en principio vamos a... No os podéis imaginar lo que ha ocurrido, ¿no? Claro que os lo podéis imaginar. Han reventado a mi equipo. Como siempre, no pasa nada. Chicos, yo confío en vosotros. Ja, 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 ja. Seguro que es el mejor jugador del mundo. De la historia. No, en serio. Yo confío en mi equipo, ¿eh? No, aquí abajo no pueden estar. ¡Demonios! Se han ganado. Tienen que estar aquí en cocinita. Míralos. Míralos haciendo unos espaguetis. Otra cabina, ¿no? Por Dios, qué pereza. ¡Ay, Dios mío! ¡No me mates! El drone me ha costado mucho dinero. Disimula. Disimula. Disimula que no te ha visto. Disimula que no te ha visto. Y tampoco me he visto a uno de ellos. ¿Puede ser tú? No, tú eres Doc. Lesión. ¿Qué te hemos oído? ¡Míralo, chinillo! Ven aquí. ¡Uy! ¿Sí? Que no. Ah, sí, ahí está. Detetado. Vale, pues si rompemos la cámara, mejor. Si la rompemos, mejor. Ok, vamos a ver. Posible de run out. Posible tontería de alguien. Sí. Pues vosotros sabíais que los árboles parasen balas. Mira, mira cómo paran balas los árboles, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis del árbol antibalas? Estupendo. Es que no veo... Había una cabeza ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta! Me dio igual va. ¡Ja, ja, ja, ja! He dicho, seguro que está al lado de la pared colocado. ¡Pumba! One shot. Venga, pues... Después de matar a esas dos personas de esa forma tan increíble... Bueno, esas dos personas. Yo solo he matado a uno, pero... Me asigno la otra baja. No sé quién era. Era Ela, ¿no? Ela o Lesión. Oye, tú, entramos, ¿no? Esto que es asegurar... Es asegurar que entramos un tirón. Hombre, acaba de ir a creer. ¿Dónde está el pinchito? Vale, está ahí. Vale, pues entramos. No, no, ha abierto. Perfecto. Vale. Vamos para entrar. Uy. Vale, pues nada. Resulta que las pinchos de Lesión son a crossmap. Vale, están muertos ahí. ¿Dónde está el...? ¿Eso es un cadáver? Sí, ¿no? Sí, es la Ela. Vale, vamos a hacer una cosa que es coger posición. Vale, esa puntería. Miguel, ¿dónde la tenemos? En cuenca. En cuenca. Oh, oh. Vale. Nada, le dejamos ahí tranquilo. Que gaste balitas. Vale, ahora ya sabemos dónde está. Vale, sé que estás ahí, Doc. Asoma, me matará el a mí. ¿En serio? Eh, eh, qué... Eh, eh, eh. ¿Qué coño? Oye, ¿y mi kill? Bueno, es cadera hasta la afuera. Eh, me cago en Dios. Bueno, no pasa nada. Voy a estar otro. Oh, por caerme. Yo que le iba a pillar. No sé qué ha pasado. Me dio un lagazo, eh. Pero yo creo... No lo ha dado el servidor porque mis colegas han avanzado. Pero yo estaba bien de piño. Mira, no sé. Me ha desconfigurado Amazon. Manu, espero que estés suscrito a mi canal. Que te estoy viendo ahí con cadera. Casi te mato, tío. Vamos a ver la siguiente ronda. Vale, volvemos con la estrategia solitaria. Esta vez la vamos a preparar mejor. ¿Vale? La idea un poco es poner aquí esto. ¿Vale? Ponemos aquí esta torretilla. Rompemos estos muebles. Los que me veáis en directo sabéis de qué estrategia estamos hablando. Me habéis visto usarla infinitas veces. ¿Vale? Colocamos esto por aquí. Vamos para esta zona. Tenemos refuerzos todavía. Que lo vamos a poner a la mira. Ahí ya voy, ya voy. Compañera, ya sé que te tengo que cuidar. Ahí se me ha olvidado poner la torreta en el punto. Bueno, no pasa nada. Esa torreta tampoco es necesaria. Os digo, yo esta estrategia la uso mucho cuando juego solo. ¿Vale? Ahora ya habéis visto que me ha apañado yo solo al principio. Y cuando juego solo, esta estrategia me gusta mucho usarla. Ojo, joder, Dios. Qué idiota soy, me he cruzado. Vale, eso está muy bien. ¿No están? Pero Aldo, cuando... No tenga que salir. Vamos a hacer esto porque a mí me gusta. En plan... Me apasiona hacer este spot. ¿Solo un dron? No. A ver si me da tiempo. Es que no les está dando por venir por aquí, eh. Nada, no viene por aquí. Nada, no viene por aquí. Me voy a ir, que no me pase lo de antes. Pues si no vienen por ahí, no se puede. Ojo, estoy yendo pasitos. Vale, están abriendo. Han abierto. ¿No tenemos? Sí, está bandit. Pues habrá quemado mal. Vale, la faena es que... A ver cómo hacemos esto. Es que encima esto está achapao. Bueno. Vamos a dar toda la vuelta. No pasa nada. Están reventándolos. Vale, vamos para acá. Vamos a ver esto porque yo no sé por qué está esto tan cerrado. Uf. Eh... Vale. Buena. Bueno. No. No, timing. Por favor, timing. Deja de fallarme en defensa. Ay, Dios mío. No, lo tiene... Es que, espérate, se lo puede pinear, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es Maverick. Pero bueno, para que lo sepa. Vale, a ver si... Vale. Vale, buena, vamos. Yo ya os dije que mi equipo lo iba a hacer. Tienes un C4. Tienes un C... ¡Tienes un C... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo he intentado, chaval. Bueno, not bad. Aunque perdamos. Es que me da igual. Yo me lo estoy pasando bien. Es lo importante. Llevamos 6 kills. Es lo importante. Venga, que esta la ganamos. No, sinceramente, chicos, ya sabéis que... Bueno, estoy también jugando en play. Que el rango me da igual. Obviamente, no voy a jugar a hacer el tonto. Pero el rango me da igual. Entonces, me da igual perder o... Espera, pueden estar en cocina, ¿no? Sí, pero no están. No están en cocina. Están arriba. Estos tíos son muy troles. Bueno, ya sabéis que a mí el rango en play me da un poco más igual. Igual que en PC. Me da completamente igual. Últimamente me lo busco más en Xbox. Que en Xbox hasta me chino y todo. Si no me sale. Así que nada, vamos a ver. Hay una caveira, creo que por ahí. Esta última. No, Frost. Oh, Frosty en este punto es bastante buena. Vamos a dejar aquí el dron. Porque ya no lo voy a mover más. Ay, espérate. Que tiene que haber cambiado el respawn. Que casi nunca se coge ese... Punto, Dios mío. Bueno, podemos hacer una cosita. Es arriesgado. Es risky. Pero podría funcionar. Y a mí cuando las cosas funcionan... Me gusta una mira ahí, ¿en serio? Estos se han equivocado. Bueno. Se habrán equivocado porque estarían botando abajo otra vez cocina. Bueno, cocina, mira tampoco. Bueno, yo qué sé. Gracias. Voy a romper la otra. Vale. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Con quién estoy jugando? ¿Qué haces? No, ahí se pone delante de mí. Mira. No estoy intentando absolutamente nada. Me piro, me piro, me piro. ¿Por qué está? Mira. ¿Ah, que está vivo? Creí que estaba muerto el fuze. No, Dios mío. Madre mía, no sé ni lo que estoy haciendo. ¿Por qué está? Mira delante. Que no tiene sentido. ¿Qué está pasando en este ranked? Bueno, también sé lo que puede estar ocurriendo. Es que estoy en un ranked. Y en un ranked te toca tanto gente... ...todo buena como gente tomada. No. Me tiro hasta luego. ¿Interrogación? No, cepo, ¿no? Ese no hay cadera, tío. Oh, corre, corre, corre. Ayudamos. No os voy a negar que está la cosa un poco compleja. 38 segundos. ¿Sabéis lo que es tener fe? Tener fe es lo que voy a hacer yo ahora. Claro, si es que tiene una mira. ¡No! Mira, yo más no puedo hacer en esta ranked. Mira, voy a subir... ...porque me lo ha pasado muy bien en la ranked. Y me ha apañado yo solo. Pero, tío... Madre mía, qué equipo, ¿eh? No pasa nada. A veces se gana, tal vez se pierde. Espero que os haya gustado el gameplay. Y nos vemos en una próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!